¿Qué es la persona que le saca una mola a uno? Si tuvo, aparentemente, pues le dolió más la mola después, por algo que sea, digamos, dígame un mola por mencionar algo, pero algo que sea médico. Impericia médica, claro que sí, los médicos responden con su licencia y responden en daños y perjuicios antes de un procedimiento, durante y después. Aunque uno haya firmado un papel. Aunque tú hayas firmado un papel, porque una cosa es una expectativa razonable de un resultado médico y otra cosa es que tú no hayas sido orientado debidamente y firmaste el papel sin haber sido orientado ni de las consecuencias que tú te estabas sometiendo. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que uno pueda tomar alguna acción contra esa persona? En daños y perjuicios, un año desde que conoces el daño y quién te lo provocó. ¿Las personas que quieren contactar a la licenciada Francesa Santiago? Señores, siempre al 748-1176, 748-1176 o en por la legal en Twitter, me consiguen allí. Gracias, Vicente. Como siempre, buen día. Buen día.